Así recibieron los miembros del Club de Leones y el Club Activo 2030 de Pérez Celedón la donación de 300 paquetes de café por parte de Copeagri, como parte de la campaña Juntos Podemos. Hoy venimos acá a Copeagri con su marca Café del Valle, porque nos pusimos una meta de completar otros 500 diarios, ¿verdad? para poder ayudar a más gente. Económicamente no teníamos ese dinero y hoy gracias a Copeagri, a su marca Café del Valle, los gemelos nos están haciendo una donación importantísima para la campaña, para que cada uno de esos diarios tengan el cafecito, ¿verdad? Entonces para nosotros, tanto para Club de Leones, para Cámara de Comercio, para Municipalidad, para Activo 2030, es muy importante. Bueno, principalmente es el esfuerzo, ¿verdad? de Copeagri, que se suma a las otras donaciones o los otros tipos de apoyo que hemos tenido en el formato Copeagri, ¿verdad? Operaciones del Valle no se podía quedar atrás y principalmente, bueno, humildemente poder apoyar a lo que es nuestro cantón y a la gente que nos necesita en este momento. Es café, es café gemelos, es igual que todos nuestros cafés, es un café de muy buen aroma, de muy buen gusto, de muy buena calidad, de muy buena producción y que en este momento pues queremos hacer llegar nuestro nombre y nuestra ayuda a la mesa de las personas del cantón. Es súper importante porque siente uno el apoyo de las empresas del cantón, ¿verdad? Ha sido una campaña bastante grande, la ayuda es beneficiar mil familias, ya hemos cumplido con 500 diarios que se han entregado y ahorita todavía estamos terminando de recolectar algunos artículos que nos faltan para poder terminar esos otros 500. Agradecer a Copeagri por esta entrega de café, ¿verdad? La campaña Juntos Podemos ya cumplió tres semanas con el objetivo de llevar comida a personas afectadas por la situación económica que provocó el COVID-19 en el cantón. Ya tenemos más de 22 días de estar en este tema de trabajo por llevar esos diarios a la gente que uno siente o que ha calificado. Podría haber que en algún caso se nos escape, ¿verdad? Pero sí hoy agradecerle a Copeagri porque también hay que agradecer que dentro de lo que recolectamos, que la gente nos dejaba en los centros de acopio, casi un 70% fueron entregados en los cinco puntos de Copeagri. Hoy, esta sorpresa que nos llevamos porque estábamos haciendo números, ¿cómo hacíamos para completar? Bueno, Café del Valle hoy nos permite, nos permite tener ese café que nos hacía falta. Un gran gesto de esta empresa generaleña.